Ahora vamos a enseñarte un Cropo de Leap con Twists. Partimos desde un movimiento básico. 5, 6, 7. En el Cropo de Leap con Twists la chica hace el movimiento normal mientras que el chico en el paso número 5 hace una acción de Twists y en el paso número 7 hace una acción de giro. Sería 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!